y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo sin duda un mega aporte informático de un super software que te va a ser de muchísima utilidad si estás por regresar a la escuela a la universidad que sin duda manejas demasiados archivos ahí tienes por ejemplo archivos de tesis totalmente extraviados cualquier tipo de documentos cualquier tipo de formato llámese imágenes llámese vídeos totalmente extraviado en tus unidades extraíbles o inclusive en tu propio sistema operativo déjame decirte que existe una solución totalmente fiable totalmente certera para poder recuperarlos estoy hablando nada más y nada menos que de software en mi recover que sin duda es un software indispensable para poder recuperar de manera masiva toda clase de archivos de cualquier clase de unidad extraíble si no estarás viendo y debes aprovechar esto porque ya se han lanzado recientemente las ventas del regreso a clases el 50% de descuento que justamente finaliza el 26 de septiembre de 2021 así es que aprovecha esto porque sin duda es un software magnífico y bueno tiene una versión pro una versión free que también es súper indispensable así es que realiza escaneo de una manera totalmente rápida totalmente certera de una forma donde puedes localizar archivos extraviados de diferentes formatos así es que vamos a ir directamente a probar este magnífico software que con unos sencillos pasos pues puedes recuperar esto así es que debes aprovechar esto del regreso a clases como te lo ha venido destacando vale muchísimo la pena así es que vamos allá directamente porque pues mira ya tengo aquí el software ya lo tengo aquí instalado y my phone en mi recover pues déjame decirte que tengo aquí lo que es una usb que prácticamente estarás observando que no tiene prácticamente nada instale lo que es ubuntu acá luego formate y luego errores comparticiones toda clase de problemas y una manera totalmente fiable totalmente certera de poder realizar esto de poder recuperar los archivos es utilizando lo que es este magnífico software y simplemente que es lo que vamos a realizar pues vamos a seleccionar lo que es pues la unidad extraíble al seleccionarla ya de inmediato pues justamente empieza el escaneo aquí por ejemplo dice la nota 1 que se recomienda recuperar archivos después del escaneo sino el archivo podrá ser incompleto también te dice que para recuperar archivos en lote que tenga primero el escaneo acá por ejemplo estaremos observando que hay diferentes tipos de visualizaciones llamado tipo de archivo o ruta del archivo no hay muchísimo más explicar simple y sencillo hay que esperar a que finalice el escaneo profundo que prácticamente si bien es cierto son 29 gigas ahí del espacio del almacenamiento de esta usb te va a arrojar aún más porque son muchos archivos que puedes recuperar este magnífico software así es que vamos a esperar a que finalice este proceso sin duda es indispensable si estás por regresar a la escuela si ya estás regresando te va a ser de muchísima utilidad así es que vamos a esperar a que finalice el escaneo y vale pues ya finalmente una vez que ya ha finalizado lo que es el análisis el escaneo está completamente se ha encontrado 10 mil 732 archivos algo así como 61.44 gigas obviamente este programa es magnífico y déjame decirte que sin duda te lo recomiendo exhaustivamente pues mira ya lo tenemos acá me lo despliega por ejemplo en tipos de archivos o rutas de archivos pero para mayor obviamente flexibilidad tipo de archivo aquí para blog le podríamos desplegar en fotos podríamos desplazar en formatos por ejemplo jpg ahí podemos observar los diferentes pues imágenes punto jpg que estaríamos comprado si le damos doble clic ahí nos desplaya lo que es una previsualización que eso se agradece demasiado el programa porque mira recuperar algo que prácticamente ni conoces esto obviamente que te vuelas la barda y por fin una señora hay por ejemplo algo de android aquí te lo despliega de hecho eso es interesante porque la previsualización va también con lo que es el nombre del archivo así es que pues mira ya por ejemplo podríamos observar que tenemos otras fotos súper antiguas déjame decirte que estas fotos si eran mega antiguas así es que si me interesa muchísimo poder recuperar los unos perritos ahí podemos estar observando más perros ahí así es que pues mira obviamente lo voy a estar recuperando estas imágenes porque valen oro archivos por formato png ahí podemos comprobar otros archivos acá por ejemplo otro archivo así es que mira por ejemplo tendríamos esto y ya por ejemplo en formato de vídeo pues también por ejemplo en formato mp4 algunos que son pues por ejemplo acá algunos formatos con un peso pues si algo extremo y bueno aquí en diferentes formatos en formato avi también por ejemplo y bueno también documentos si queremos recuperar documentos con formato xls pdf pues también lo podríamos observar de una manera totalmente fácil y sencilla para poder recuperarlos así es que esto me parece magnífico otros tipos de archivos pues mira archivos tipo zip archivos puntos rar archivos punto cat archivos punto ipa y también está pues archivos en formato de correos que también lo puede recuperar así es que que es lo que vamos a realizar pues vamos a seleccionar por ejemplo los archivos con formato pjpg png que son los que me interesan demasiado estas imágenes aquí los de archivos de vídeo no tanto pero si quiero recuperar pues mira los pdf para que veamos y observemos esto así es que le damos aquí clic en recuperar lo vamos a seleccionar aquí al escritorio lo vamos a dar aquí en ok 3 2 1 vamos a esperar a que finalice este proceso de la recuperación así es que voy a acelerar un poco y regreso cuando haya terminado y una vez que ya ha finalizado pues mira me lo despliegue aquí felicitaciones recuperación de archivos finalizada le puedo dar aquí en ok ya podemos observar que tenemos lo que es la carpeta de todos los archivos recuperados podemos observar que me lo agrupado por ejemplo en documentos acá puedo previsualizar los archivos aquí una novela por ejemplo aquí la puede estar observando otro archivo de cur que va a estar censurado obviamente un archivo de contrato así es que me lo ha recuperado estos pdf que valen oro y mira por ejemplo las imágenes pues también en formato jpg están censuradas obviamente si son totalmente súper antiguas así es que varias están censuradas madre mía como que me encontrado si demasiadas censuradas ahí imágenes de muchos perros imágenes de algunas personas así es que vale oro estas imágenes y formatos png así es que son diferentes formatos son diferentes imágenes aquí png que tenía ahí así es que como dicho sin duda vale muchísimo la pena poder recuperar tus archivos tus documentos tus vídeos con este magnífico programa de email phone en mi recover así es que ya lo sabes debes de aprovechar ahora mismo que el software se encuentra el 50 por ciento de descuento por el regreso a clases sin duda los enlaces te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción es un magnífico épico programa que te va a ser de muchísima utilidad es que manejas demasiados archivos si es que tienes archivos extraviados así es que sin duda te lo voy a estar dejando abajo en descripción y también los enlaces en comentario fijado ahora sí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo más de productos fuera visualizados ah 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 ah